Bueno chicos, bienvenidos de nuevo a su canal, estamos en un nuevo video de Fortnite Como ven chicos, ya prácticamente es el penúltimo Fortnite Tendríamos, espérate que se está mirando otras cositas ahorita Tenemos el 21, que se encuentra en el interior de un edificio de llama metálica La ubicación sería más o menos por el lado de Chiringuito chicos, vale Entonces ya nos quedaría este y el 38 para mañana Que ya con eso terminaríamos Chicos, pues digamos que Epic Games no anunció nada de actualización Por lo general aquí abajo donde está el potenciador De partida Sale cuando van a hacer actualizaciones Ayer en todo el día no salió nada Supongo que hoy en el transcurso Lo único que tenemos de noticias chicos Es que va a llegar una escopeta táctica Variante legendaria y épica Lo de los Forbites Que pues supongo que dice que Recompensas antes de que termine el final de temporada Las recompensas yo no creo que sea algo Que nos vayan a dar mucha gente Dice que pavos eso, pero no creo Yo creo que es más que nada todo esto O sea, digamos que para desbloquear las fases de algunas skins y todo Como ven a mí solo me falta la de Vendetta Que pues digamos voy muy bien Y pues ya mañana desbloquearíamos la segunda fase De singularidad La tercera fase, perdón Entonces nada chicos Recordarles lo del sorteo Cómo participar por una skin Entre 1200 y 1500 Compartir el código ColgamerYT En su red social Me envían la captura Y ya están participando ¿Vale? Mañana espero poder enviarle la skin De al ganador Porque pues toca esperar dos días Para poderse la enviar Bueno Entonces vamos a ir directamente Por el Forbite Para no tener complicaciones Y que espero todos tengan ya 99 Forbites Al día de hoy Bueno chicos La verdad Hasta ahora entro al mapa La primera vez que entro Para capturar el Forbite Vamos a ir a la ubicación Que tenemos allá A la chiringuito Pero la verdad No he visto si algo ha cambiado Pareciera que no O sea realmente El robot lo tenemos como igual Y nada más O sea realmente Lo que ya todo el mundo Está esperando Es la actualización definitiva Que ya va a ser pues La última como tal O sea Digamos que ya vendría el evento Ya vendría todo lo Lo que necesitamos Mucha gente de ayer Me di cuenta que Supuestamente vieron el monstruo Por estos lados La verdad yo nunca Nunca chicos En todo lo que llevamos de temporada Desde que salió el monstruo y tal Nunca lo he podido ver Entonces la verdad Pues vamos a ver Si de pronto tenemos suerte Y lo vemos Es que yo casi al borde De la isla No suelo caer O sea digamos que Cuando estoy jugando Suelo caer Por ejemplo En Socavón O caigo en Latifundio O me gusta caer No voy muy bajito Me gusta caer en Señor de la sal O planta de presión también Pero por lo general Yo no caigo en Aquí por ejemplo Estos bordes No me gusta mucho Va bastante gente Voy muy bajito La verdad Pensé que podía caer bien Pero caí muy 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 bajito Así que para subir Tendremos que pillar aquí Un poquito de material Porque me quedé bastante corto La idea era Quedar arriba Como en el cuello Para que pudiéramos Obviamente llegar Hasta la parte de arriba Espérate a ver Tenemos zona caliente Aquí Yo le digo zona caliente Pero es zona ardiente Espérate a ver Vamos a ir Yo creo que con este material Ya podemos subir Están reventando a la gente Pero Vamos a tratar de subir Por este lado Espérate a ver En Fortnite hay que ser Muy inteligente chicos O sea aquí no No sirve de nada Aquí lo tenemos Aquí lo tendríamos Oh Listo Tenemos chicos Dios Hay bastante gente por acá Dios Yo me pongo a veces Súper nervioso Espérate porque Esto aquí va a haber Una dotación de gente Aquí Sobre todo aquí en Chiringuito Así que voy a optar Por irme para esta zona Entonces chicos No olviden compartir No olviden Obviamente Que es lo que suena ¿No escuchan? Oye que es lo que suena No sé si escuchen Pero debe ser Algún tipo de bug O algo así No sé la verdad No sé Bueno chicos No olviden compartir No olviden dejar su like No olviden si les funcionó Y no olviden comentarme Si tienen los 99 4 bytes Ayer Varia gente me comentó Que ya tenía Los 100 No ya me reventaron la cabeza No 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 te digo O sea sin armas es brutal Entonces chicos No olviden compartir No olviden comentar Y cualquier inquietud Cualquier cosita En la cajita de comentarios Y nos vemos en la próxima Chao Chao